¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más al canal de Crepula, espero que se encuentren muy bien acompañados y mis queridos. Amigos, amigos, en este video les voy a enseñar a preparar unas y deliciosas micheladas. Bueno, aquí tenemos los vasos típicos que siempre nos ofrecen donde venden micheladas. Bien escarchado, con un chingo de chamoy, de miguelito, etc. Así que vamos a aprender a prepararlos el día de hoy. Pues primero lo que tenemos que hacer es abrir nuestra bebida que vayamos a ocupar. En este caso, solamente cerveza. Ya se escuchó el vicio, amigos. Ahora vamos a escarchar nuestros vasos. Estos vasitos son recuerdo de un pueblito méxico de que fuimos. Este miguelito, amigos, está muy rico. Sabe muy bueno. Ya es como... Eso tendríamos que ponerlo en un frasco para rodar el vasito que vayas a escarchar. Pero como ya es muy poquito, pues ya no alcanza. Entonces vamos a... Vamos a untarlo en nuestros tarritos. Pues va a salir deliciosos, amigos. Hace tiempo vendíamos micheladas aquí por la zona. Y pues sí nos decían, no, pues están buenos. Entonces los dejamos de vender, pero 100% recomendable. Por si quieren, en un partidito, pasarla con la familia, con sus homies, con sus compas. Esto está delicioso. Si puedes acercar tantito la cámara para que vean el escarchado. Rico, 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 rico. Ok. Ya que terminamos de untar nuestro tamarindo, amigos. Hay personas que les gusta echarle clamato. A mí lo personal no me gusta. Y aquí en la pandilla que tenemos, pues tampoco. Entonces vamos a refrescarlo con unos ricos limoncitos. Mmm. Rico, 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 limoncitos. Qué rico, amigos. Después le vamos a echar una porción de sal. Esto es al gusto, pero en este caso vamos a colocarle esto. Y... Me ayuda, por favor. Joven. Gracias. Y ahora... Vamos a... Revolverlo. Solamente es el limoncito con la sal, amigos. Toda la revoltura. Listo. Ahora... Vamos a... Le colocamos tajir. Esto es al mero gusto. Y en este caso, amigos, hay saborizantes. Por ejemplo, de piña, de fresa, de... De tamarindo. Que les puede dar sabor a tu michelada. Vamos a ponerle un poquito. A ver qué tal. Amigos. Te ve, ¿verdad? No. Pero no encuentro la fecha de la felicidad. A lo mejor no se caduca. ¿Por qué es azúcar? Pruébalo. ¿Te grabó? No es cierto. No se baja. Bájate, bájate, bájate. Bien, vamos a colocarle tamarindo. Esto es al mero gusto, amigos. Yo le voy a echar... Parece diarrea. Pero no es de arriba, es... Ok. Ahora, nuevamente, vamos a revolver. Listo. Muy bien, esto se ve esquisito. Ahora vamos a enfinarle el mero, mero vicio. Vamos a... Y... 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 Pues hay que esperar a que tantito bajen las burbujas Como le colocamos mucho ácido Es normal que se suba O es porque no se sirve No, es normal que se suba Entonces Entonces este Poco a poquito Creo que serví más un frappuccino que otra cosa Ahora amigos Vamos en lo que se va bajando esta Vamos a preparar el otro Vamos a hacer lo mismo Vamos a untarle Lo más que podamos De tamarindo Esto nos duró Como aproximadamente unas Para estos vasos nos duró Como unos 30 vasos Eso es dependiendo del gusto del cliente Si les gusta mucho el tamarindo Entonces eso es Como lo rico Traído desde Traído Importado desde Guatemala amigos Desde Guatemala Y cierto Importado desde el mercado Es la realidad Hay que acabarnos ya Miguelito ¿Para qué lo dejamos? Mmm Vean esto O sea Se ve exquisito Rico, 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 rico Vamos a echarle más Muy bien amigos Ahora Le vamos a echar El limoncito Que rico Que rico Si ustedes amigos Hacen esta receta En casita Como les digo Para compartir con la familia Con sus compas Con quien gusten Mándenme Mándenme mensajito Por Instagram Para que se les esté contestando Igual Le voy a colocar Sal A esta no le voy a echar Tamarindo Para ver Cuál es la diferencia Entre el sabor Tamarindo Y la normal ¿De acuerdo? Y ahora vamos a Aguar a mover Nuevamente Vamos a embrocarle El limoncito Que rico Se ve esto Dejen hacer esto Para acá Este ya casi está Pueden poner Su puesto de micheladas También Es recomendable Siento que se me va a caer A mi muchacha Y acabamos La Acabamos En lo que se acaba Vamos a hacer Nuestros Palitos De Gomita Estas son Gomitas Amigos de chamoy Vean Las vamos a meter En estos palitos Chinos Uno Dos Tres Pueden ser También gomitas De dulce Pero en este caso Vamos a ponerles De De chamoy Y le vamos a poner Va naranja Como recomendación Va naranja Pero como Es suficiente Nuestra naranja El día de hoy Le vamos a poner Solamente El limonjín El limonjín Nuevamente Le ponemos Ya nos acabamos Esto No Nos acabamos Esto Y también Le ponemos Nuestro Limoncito Miren amigos Así es como Quedan Las michelas La verdad Es que se ven Muy apetitosas Aquí por ejemplo Le podemos Colocar todavía Un poco De tajín Para que se vea Más Con más Chilito Esto es dependiendo Del gusto Vueltenla Ah si Ya vieron amigos Ahora Como el último Y el toque especial De estas Como me dijo Un amigo Son Michi Heladas ¿Entiendes? De michis De michi Heladas El toque final Le vamos a colocar Ahí Un tamarindo Y otro tamarindo Realmente amigos Lo único que te llevas Pues es el Escarchado Del tamarindo Esto lo puedes Hacer con miguelito Y colocarle Limoncito Es el tají Es el saborizante Esto es dependiendo Del gusto Puede ser Clamato En este caso Los tamarindos Para darle Más sabor Las gomitas El El alcohol Que tú desees Puede ser También De cualquier cerveza Que sea De tu antojo Amigos Espero que la receta Lo disfruten Amigos Vamos ahora Vamos a probar Que es el momento De la degustación Este creo Que fue el de tamarindo Y este es el Ahorita Vamos a probar Los dos Vamos a sacar esto A ver Chivis tantito Bien amigos Vamos a Ahora A probar Esta A ver Que tal El toque Amigos Esta delicioso De verdad 100% Recomendable Esta es la Que no tiene Saborizante Ahora vamos a Probar El que es De sabor De Chamarrindo Como les digo Puede ser De otros Sabores Vamos a Probar Este Está Más rico El de tamarindo Bueno Eso dependiendo De los gustos Amigos Bueno Pues esto ha sido Todo por el video De hoy Amigos Espero que les haya gustado Que esta receta La ocupen Como repito Para una Canita Estada Con sus amigos Para pasar Un rato Etc No olviden Darle Like A este video Y suscribirse Al canal Vean mis manos Amigos Yo soy Diana Crepe Y es un gusto Que me hagan Acompañando Nos vemos Hasta la próxima Miau Miau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!